VIDEOS CUANDO DESPORTES GOL DE COMUNICACIONES Emiliano López coloca el primero Después de un gran sacrificio de José Manuel Contreras El 1 por 0 para COMUNICACIONES Cuarto gol en el plano nacional para Emiliano López Era cuestión de tiempo, de paciencia De seguir haciendo esto, de presionar la salida Y a través de la recuperación contar con nuevas posibilidades Pelota aérea dividida a segundo palo Pero más allá de eso, cruza Agustín Herrera De derecha hacia izquierda, tiempo y distancia No podés dejar pensar a Contreras Levanta con el guante derecho y de cabeza Emiliano Acá lo de Herrera, mire cuántos jugadores de mi clan Ninguno comprometido en la marca, llegan dos Pero luego de un tiempo de poder observar Participa o no en la jugada, no hace por el balón el jugador De COMUNICACIONES Se retira de una acción El tema sería si entorpece o no O si distrae o no al rival Y de cabeza, Emiliano López 1 por 0, Smiley García Lo remata muy bien Emiliano Y a pesar de eso, que no se eleva en totalidad Tiene la opción de poder cambiarle La trayectoria a la pelota Que hace una parábola Sube y baja muy rápidamente Y por eso lo enegrete Hay un empujón de Rafa No hay falta, asegura el árbitro Le ha quedado a Jairo Jairo en cara Sigue Jairo Deja el primero Deja el segundo Ahora se lo acomodan a Jairo Gran posibilidad de remate de Emiliano Gol Crema 2 a 0 COMUNICACIONES Y lo encuentro de esa manera Con reclamo de la gente del Deportivo Mi Clan Pero encontrando la quinta anotación En la relación de juego en Liga Nacional Emiliano Ariel López Que no había marcado en las primeras flechas Que encontró en José Manuel Moyo Contreras En el mejor pasador Y en el mejor asistencista Imposible Recurso de pared Y hacia el vacío Con la libertad Hacia el compañero Y nuevamente Engancha Espera Y dispara Existe un desvío Nada que hacer para Negrete Jairo Arriola En el recurso de pared Que le gana la posición La gente de Mi Clan Pide esto como falta Para mí es inexistente Para mí no existe la misma Es un jaloneo normal Y posteriormente Con tres tiempos De zurda El 2 a 0 Que lo gana Comunicaciones Smiley García Anota nuevamente Emiliano Ariel López Mirá la jugada Cómo se gesta Cómo ganan ese sector Cómo él sirve también Para ser el hombre Que recibe y habilita Para él Donde nuevamente aparecía Jairo Randolfo Arreola Silva A ver Eso fue lo que se señaló Y ahora ataca el Deportivo Mi Clan Atención Garza Tocó el segundo poste No pudo hallar a un compañero Para que desviara Hacia la portería De Freddy Pérez Mi Clan ahora Está tratando de hacer algo más En el partido Cabezazo Gol 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 Del Deportivo Mi Clan Pero hay cartulina amarilla Adelante Smiley Pues bueno Se da esa anotación Se da el gol Para la gente Del equipo Del Deportivo Mi Clan Entra a hacer toda la jugada Ya Garza la había tenido Hace algunos instantes Metiendo una diagonal Un busca pierna Para alguien que pudiera rematar Pero no fue así La pelota quedó viva Levantaron otra vez el centro Freddy Pérez Que es el que intenta Al final llegar de la pelota Pero solo le da seguimiento Al balón Se mete otra vez Al corazón Al área de seguridad Al balón Y termina cabeceando Este número 11 El hombre que termina enviando El balón al fondo de la portería José Salazar Entiendo yo Por la distancia a la que estoy El que termina anotando Y tarjeta amarilla Para Freddy Pérez Por el golpe Que le propina A uno de los atacantes Del equipo de los conejos Del Deportivo Mi Clan 2 a 1 Y recién lo comentaba Pedro Saúl Que teniendo un tanto más De ambición El partido Lo podía meterse otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video